¡Wey! ¿Pero qué pasó, mi reyes? ¡Qué trancha! ¡Qué trancha! El otro día estaba caminando en Ekatepec y en uno de esos charcos tercermundistas apareció un cocodrilo. Así que se firmaron los madrazos, perro. Le hice la del Undertaker, Lucas Silly, la patadita del burerío, el Sacacacas, justo cuando le partí su madre, dije... Basta. Él no se lo merecía. Era un buen cocodrilo. Recordé villanos que tampoco merecían su partida de madre. Thanos tenía razón. La mitad debe ser exterminada y si no me crees, entra a TikTok, cabrón que vas. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. ¡Magneto! Cuando los X-Men querían ocultarse, él solo buscaba libertad para los mutantes. ¡Que sean libres, hermano! Yo me pido a Mystic. ¡Qué bendición! Hay villanos que quizá no tienen razón, pero los ves y dices, güey, te entiendo. Sé cómo llegaste hasta aquí. Me gusta tu hermana. ¡No, no, no! ¡Era Vader! ¡Si ya te lo sabes! Gira la ruleta, perro. Abby Anderson. The Last of Us 2 empieza un poco tranqui... ¡Holy shit! ¡Wazowski en tanga, gallina! Él es Joel, nuestro héroe de la primera parte. Y ella es Abby, nuestra villana. Abby mata a Joel. Continúa. ¡Era Vader, Jorge! Ese Batman modo del juego es Ellie intentando vengar a su gran amigo y salvador. Obvio que lo que hizo Abby no está bien. Es más, chinga a tu madre, con todo respeto. Pero mientras el juego avanza, entiendes cómo llegó hasta ahí y hasta comparte su sentimiento. ¿Te acuerdas que al final de Last of Us 1, Joel le vale madres y asesina a todos los científicos que iban a extraer la cura solo para salvar a Ellie? Pues este güey, ese güey, tiene una hija. Esa hija es Abby. Que para nosotros, Joel es un héroe porque vimos toda la historia desde su punto de vista. Pero este güey es un cirujano brillante, un buen hombre, trabajador de familia, que solo quería salvar a la humanidad. Él sabía que él iba a morir y se sentía mal por eso, pero consideró que la humanidad era un propósito mayor porque su propia hija se lo dijo. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Pero Joel Papucho, pito de esternón, o sea, no tiene sentido, bueno, pito de oro, entró y se atacó la nuclear, tres suaves y la racha de los perros, güey, matando a todos. Imagina la reacción de Abby, lo cual imagina, mírala. Abby, Abby, no, 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 es que mataron a su papá que solo estaba salvando la humanidad. Era una buena persona y lo peor, güey, es que fue un daño colateral, o sea, ni siquiera tenía que matarlo, seamos honestos, pudo rodearlo, no sé. Todo el juego odias a Abby, con justa razón, ¿no? Mató a nuestra protagonista. Pero si te pones en su lugar, cosa que hace el juego, por cierto, la entiendes y de cierta forma creo que muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. De todas formas, chinga tu madre, Abby, la neta. La vamos a acomodar en... No te conté, pero vamos a acomodar cada villano en esta lista. Tú vas, nivel 3, te entiendo, sí, gírale. Midas, el de Fortnite, sí, yo sé que soy una mamada, pero aguanta, déjate, explico, déjate, explico. El mundo de Fortnite es un bucle, o sea, naces, peleas contra 100 mierdas y mueres. Solo para nacer, pelear contra 100 mierdas y mueres. Y así, eternamente, hasta el fin de los tiempos, a huevo. Y Midas, cansado de todo esto, pensó... ¡Qué chingadas madres, pitos, coños, ver... Bueno, no tan agresivo, güey. ¿Qué provoca este bucle infinito? La tormenta. Porque es la única que nos mata en cada bucle y vuelve a estar ahí. Así que si quitamos la tormenta, quitamos el bucle. ¡Uh! Solo tengo dos palabras. ¡Puto gen! ¡Puto gen! ¡Claro, puto gen! Simplemente el Gigamidas. Digo, ya después provocó una guerra civil y salió como el culo el experimento, pero... ¡Me vale ver! Su propósito fue el mejor. Fue el único que dijo, voy a salir de este lugar porque no quiero morir eternamente. ¡Oh, oh! ¡Qué delito, hermano! ¡A la horca! ¡Vayas a la mierda! En realidad es un héroe. Lo acomodamos en Yo Haría Lo Mismo. Por cierto, me creé un nuevo canal donde tengo videos de por qué no sobrevivirías a Fortnite y también a Files Aprevis y más en el futuro. Se llama La Marmota Mafiosa, así. No se me ocurrió qué más. Bueno, acabando este video, ahí lo checas. ¡Seguimos! Sin duda, me iba a hacer una pistola. Pero hablando de pistola, Dodge Vanderlin, el de Red Dead Redemption. Dodge es el líder de nuestra banda. Es el más chingón, ¿no? El más capito de todos. Es la persona que nos rescató de la calle, que nos salvó del Free Fire. Nos enseñó a leer, escribir, cazar, a sobrevivir. Es la persona que nos protege y nos mantiene unidos como banda. Aunque eso implique a veces matar, traicionar, incluso a nuestros propios amigos. Dodge es quien toma las decisiones difíciles. Pero antes, un poco de historia, mami. ¡Dale pa' atrás! ¡Ya, güey! Más atrás, más atrás, güey. Ya lo vimos. No, un poco más atrás. Güey, no tanto, ¿no sos mamón? En 1899, Estados Unidos estaba jodido. Era un tipo de desmadre. Cada quien hacía lo que quería, güey. Pistola, bandoleros, te robo arriba de las manos. Eran las épocas de... Hasta que llega el peor enemigo para los bandidos. Las leyes, güey. El mundo civilizado, ¿eh? A la mierda los bandidos. Arriba la constitución. ¡América! Así que el gobierno se encarga de eliminar a todos los bandidos que quedan. Y, mala suerte, nosotros somos unos bandidos. Y Dodge es nuestro líder. Un güey que no le encanta eso de las leyes. Dodge toda su vida fue un forajido. Es lo único que conoce. No quiere vivir bajo un gobierno corrupto. Él solo quiere ser libre como siempre lo ha sido. Y se encarga de cuidar a la banda como si fuera su propia familia, güey. Sí mata, sí traiciona y abandona. Pero es por el bien de la banda. ¿Estás seguro que estás bien, Dodge? Solo intento asegurar que algunos de nosotros sobrevivimos, Arthur. Ahora, ¿podríamos seguir? El problema es cuando algunos comienzan a dudar de las decisiones de Dodge. O cuando otros quieren salirse de la banda para vivir en la ciudad con una familia tranquilamente. Eso Dodge lo considera traición. Lo que lo lleva a la locura y a terminar traicionándonos, convirtiéndose así en el villano de la historia. Pero, ¿podemos realmente juzgar a un güey que lo único que quiere es ser libre? Y también proteger a su banda que es todo lo que él conoce en el mundo. No podemos luchar contra la naturaleza, Capitán. No podemos luchar contra la muda. No podemos luchar contra la gravidad. Nosotros hemos pasado. Sí. Dodge no es una mala persona. Su único crimen fue a Marte. No. Diría que solo es un hombre luchando contra las presiones de un mundo moderno. ¡Pasen Giga Chat, cabrón! ¡A girar! Modo trailer, ¿ok? Había una vez un científico que te cagas de sexy, pero no podía hacer experimentos porque el gobierno se lo impedía. Pago impuestos, los derechos humanos, impuestos, saca a tu hermana, impuestos, ¡eh! Cansado de los derechos humanos de pussies y la generación de cristal de Tik Tok, el científico se fue a la mierda y fundó su propia ciudad para hacer experimentos, pero nunca esperó lo que pasaría. ¡Exacto, perro! Él es Andrew Ryan, una de las mentes más brillantes del mundo, solo por debajo de Chowder, el de Monster House. Nació en la Unión Soviética Comunista y aparte de que el gobierno no lo dejaba experimentar, también odiaba que su invento fuera para todos, a pesar de que él hizo todo el trabajo. Yo soy Andrew Ryan y estoy aquí para preguntarte una pregunta. ¿Es un hombre no se convirtió al suelo de su brazo? No, dice el hombre en Washington, se pertenece a los pobres. No, dice el hombre en el Vaticano, se pertenece a Dios. No, dice el hombre en Moscú, se pertenece a todos. Así que se agarró sus huevos soviéticos y dijo, ahí se la lavan, se la enceran y me esperan, ¡me voy! Así, en medio del océano, comenzó a construir Rapture. Invitó a las mentes más brillantes del mundo a vivir en Rapture, doctores, artistas, científicos, para que pudieran experimentar libremente. Y él se proclamó presidente. Pero todo se fue a la mierda porque sin leyes no hay orden, güey. Por ejemplo, este cirujano comenzó a obsesionarse con crear mujeres hermosas, cueste lo que cueste. ¡Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal! O el artista comenzó a hacer obras de arte con cadáveres, cueste lo que cueste. Fuera, en este lugar, se encuentran tres hombres, todos ellos antiguos discípulos míos. Todos ellos tienen algo en común, la traición. Encuéntralos, pequeña polilla, e inmortaliza su mortalidad en mi cuadrítico. Todos experimentando en niñas, güey, venezolanos en esteroides cósmicos, seres robóticos sin mente, Rapture cayó por su propia locura. Randa, el de Monster Sleep. La verdad entiendo a Andrew Ryan, ¿no? Yo también, con mi alta inteligencia superior, siento que los gobiernos me limitan en ese ca... Andrew lo hacía por la ciencia, por el avance del mundo. Esta utopía donde nadie te dirá nada y todo lo que hagas será tuyo completamente. Pero se le fue de las manos el control y poder, güey. Su único crimen fue amarla. Es un hombre que no previó las consecuencias de la libertad. Quien creyó que el fin justificaba los medios. Va en Giga Chat, dije, perro. Por cierto, esta última categoría se llama chinga tu madre, Filip, solo para mandar a chingar a su madre, Filip, ¿no? ¡Gira! Pero si es... es exactamente lo que dije yo. El Chocas, el Chocas no es un villano, pero si le pones unos chelos aquí graves y los subes a TikTok, ya es un villano automáticamente. A toro pasado resulta que todo el mundo está de acuerdo conmigo. ¡Qué mamada, mi estimado! Aún así, el Chocas dijo que en los SESLAN no debería contar la opinión de la comunidad. Porque así ganaría el que más apoyo tuviera y no el que realmente se lo merecía. Y pasó. Por eso Yelty ganó a pesar de topear cero veces en el año. Y Vicky Pialami también ganó, casteando así. ¡Ay, qué buenos tiros de nubia! Se va a morir el Giga ahí. Contra casters así. ¡Bolas de pintura! ¡4K, 4K! O sea, la altura dominada ahora mismo por el río de Tomás H. Deyana. ¡Ese es el fracaso de la democracia! J.H., qué bendición. ¡Qué mamada de puesta, güey! Igual, ¿qué chingas de su madre el Chocas? ¡Gírale! Reconoce esos ojos en cualquier parte. Sí, esas son las cenizas de tu mamá. Lo último que te pidió es que las lleves a su país natal, junto a... ¡Ey! ¡Un mexicano! Pero cuando llegas al país, se arman los vergasos con la migra, hasta que... Esa es la primera vez que conocemos a nuestro villano en Far Cry 4. Pei Gan Min, quien nos trata muy bien, güey. De hecho, nos invita a comer. Él es el rey dictador de este país. Pero cuando estamos cenando, lo interrumpen unos revolucionarios y nos dice... Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Es ahí cuando nos escapamos, nos unimos al grupo de revolucionarios guerrilleros. Y comienza, ya sabes, ¿no? El placa, placa, pam, pam. Matar gente. Ma, ma, matar gente. Matar más gente. ¿Más? ¿Más gente? Y ese es el problema. Resulta que el país está en crisis y guerra civil porque los guerrilleros se pasan de lanza. Pei Gan Min ha intentado tener orden y paz con métodos quizá no tan legales. Pero quien ha instaurado el verdadero terror en este país son los guerrilleros. Al final, resulta que Pei Gan Min nos ayuda con nuestra misión de llevar las cenizas al mausoleo. Es más, el güey es tan bueno que... Chécate esta, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando nos dijo... No te muevas, vuelvo enseguida. Si decides esperarlo esos 15 minutos y no escapar, te llevará directamente a la cinemática final del juego donde te ayuda. Y se acabó el juego en 15 minutos. Pei Gan siempre fue el bueno. Además trae una facha que te cagas el cabrón. Entras en Giga Chat, perro. Y ese es todo el video, gente. Espero les haya gustado a mí. Me mamó hacerlo, la verdad. Les recuerdo lo de mi nuevo canal. Vayan a verlo, les va a mamar. Y nada. Ya se las...